Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a la segunda parte de Kansas. Kansas no sé qué, estoy con Inferi y Pocho por aquí siguiendo fríos. ¿Qué tal? Corretes. A ver, a ver si llegamos ya a una parada o abren puerta o algo. O sea, la de la caja, coño. Con esa de mí no habremos abierto la puerta. El héroe, el héroe está abierto, te estoy diciendo. Vale, pues dejamos a un tuido. Sí. No sé por qué me da que no vamos a conseguir pasar el mapa. Es una duda que tengo. Yo estoy llenando de betis la zona esta de donde estoy yo. Arriba a la izquierda, en el vídeo tendréis la parte 1 porque no la haya visto, lo aconsejamos porque ha sido todo un poco show al principio. Y en la descripción pues el canal de estas dos personitas, como siempre. Bueno, como siempre, como casi siempre. Que después se me olvida poner luego. ¿Dónde están los personales? Píllalo, píllalo rápido. Joder puta, no te lleves la pelota para atrás. ¿Será mierda el tío? Más que por dos, yo prefiero un poco de munición, ¿eh? Siendo sincero. ¿No has comprado? Sí, he comprado, pero se ha llegado el momento que... Me ha hecho la gitanada. Se ha llevado toda la pelota para atrás, chaval. ¿Y un cabón? Píllalo. Píllalo, píllalo. No sé qué decirte. Es que si no, se va a morir. El partido este se va a morir. No, se muere cuando toca los hierbajos. Ya, el otro se ha muerto en mitad de la nada, lo sabes. A ver, yo voy a intentar dejar a uno. Espérate, te llevo pelota. ¿Dónde estás, coche? Aquí. Eh, aquí. Cuidado. El coche ha dejado a otros también. Vale, hay un cojón de tuyedos aquí. Demasiados. Joder, siguen viniendo, tío. Uf. Ahí ya está, ¿no? Sí. Madre mía, tío. Al Leroy, al Leroy. Todos al Leroy. Vamos para allá. Oye, yo tengo que comprar algo, ¿eh? No tengo muy ni de nada. Yo también voy jodido. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a echar un ojo ahí por aquí. Pues de situación, doble tiro. ¿Qué es esto, tío? Ah, pero que va para abajo. ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Es una minecart. Tú, tú, subiros, subiros. Vamos, vamos. Lo llevará aquí a... Dale. ¡Hala! ¡Hostia, qué guapo! Lo que no me puedo mover vosotros. No. Tú, imaginaos que morimos. ¡Hala! Hostia, qué suelta. Hostia, pues yo no tengo balas, ¿eh? Como se pasa la ronda. Ah, mira, aquí tenemos un STG. No, un avar. No pilles todavía. ¿Aquí qué pone? Pone algo aquí. ¿Qué es el gananero? Pone algo aquí, Boker, en la pared. Pone algo aquí. Y se puede subir para arriba. Espera, que aquí hay algo. Mira, esto se puede abrir por dentro. Ya está. ¿El que has pagado? He abierto la puerta que no se podía abrir por el pasillo. Es extraño. Eh, hay un interrogante ahí en la pared. Paca punch. Eh, aquí puedo... He pagado algo. SVT. He pagado algo más, ¿eh? Y un interrogante. Eh, estoy en el Paca punch. Ok. Oh, tengo la K. ¿Dónde está el Paca punch? Sí, está ahí en la pared, poche. El interrogante que hay ahí detrás. Voy a quitarla, ¿eh? El Paca punch está arriba del todo. ¿Y se puede utilizar? Eh, la PPSH. ¿Dónde? Trae, trae. Acabo de cagarla. Eh, mira tú. Espera, espera. No compréis. Que creo que ha abierto la puerta de la caja. ¿Por qué? Yo me voy para allá. ¿Qué dais? Espera, que me vuelvo yo también contigo. Está abierta la PPSH. Está abierta. Hostia, ¿pero qué vas? ¿Por ahí? Claro, no se puede ir por ahí. Hostia, qué mal rollo, tío. No me gusta nada este pasillo. Hostia, el poche ha pillado ahí hostias, ¿eh? Se ha muerto, se ha muerto el zombie. Intenta que no se mueran más. Infer, si ves que te llevas muchos golpes, es mejor que pares, cabrón. Eh, yo veo armas normales, ¿eh? A ver. ¿Cómo que a ver? Tiro yo. Tiro, tiro. Qué caja más extraña. Hay Mar 2, hay Monos, Wander. Monos, Mar 2. Vale, de todos modos, chicos, nos falta algo, ¿no? Yo creo que sí. Tengo Type. Asquerosa. Yo me quiero quitar el lanzallamas, este. Hay Monos y yo a poche. A ver, ¿qué es esto? Y por último... Yo Romero. ¿Se puede pagar? No. Y está acá. A ver si se ha abierto alguna de estas puertas. Voy a por bebidas. Ok. No se puede abrir ninguna de estas puertas, ¿eh? ¿Y el baúl este, tío? Yo qué sé, tío, por probar. ¿El qué? Hay un baúl ahí que no sepa que bueno sirve. Ah, y hay otra puerta. Claro, yo he apagado una puerta, además, ¿eh? Sí. Igual era la del pack-a-punch. No, pero el... No, pero el... Bueno... Es que igual el pack-a-punch está cerrado del tirón. Oye, ¿se puede volver a comprar el minecart? Yo me meto otra vez. Espera, espera un momento. Espera, espera un momento. Queda una puerta por abrir seguro. En la parte de arriba. Tú qué chetada. Mira, he abierto una puerta, he abierto una puerta. Está la Thompson. La que pocheámonos en póker. Esta antes no la hemos abierto. Aquí hay un cartel. Que sale la jet gun. La Thompson. Esto es una chetada. Qué guapo. Y musiqueta, tío. Tío, porque oigo... Ah, porque estáis subidos, cabrones. Claro. Vale, a ver, me subo por aquí. Uy, qué chetada, tío. Mira, 20.000. Presafe tu gen de game, vale. 20.000. ¿Dónde es? Lo he encontrado, lo he encontrado, güey. Está enfrente a la electricidad, en la habitación que estaba al lado de la electricidad. Hostia, pues entonces hemos pasado el mapa. Sí, en teoría ya está todo abierto. ¿Y las zonas esas de la muerte por qué están? Para que no te metas ahí, que si no palmas. Vale. Dele un poquito de dificultad. Va, pero están muy guapos los cartelitos que hay explicándose de todo. Dificultad para vosotros, guapos. Hijo de puta. Para que os pongáis un poco más tensos. Que yo no estoy en mi sitio, cabrón. Oye, pero los 20.000 son fáciles de hacer, ¿no? ¿Mantamos cada uno por su cuenta? Sí, supongo que sí. Oye, Pocho, no te la juegues. No te metes por ahí. Ah, yo me he mejorado este arma, por cierto. Sí, como vengo, sí. Hostia, qué canteo, chaval. Me quedo aquí arriba. Yo quiero mejorar la AK. Calavera. Ah, hay que pasar rondas a mansalva. Bueno, a mansalva, yo qué sé. Hola, ¿cómo dispara la AK, chaval? ¡Oh! ¿Te la has mejorado la AK? No, pero sin mejorar ya dispara un porrón. Sí, pues ya verás mejorada, tío. O sea, es un poco... Sí, con el tiro doble. ¿Llevas el tiro doble también, Pocho? No, 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 no. Pues ya. Es que dispara como Reagan. Escucha, Pocho. Hostia, tío. Es súper raro. Eso sí los destroza, ¿eh? Sí, sí. ¡Qué guapa, no, la AK! ¿La oyes? Sí, sí. Hola. Pero esto no me hará daño, ¿no? No. Hostia, suena como si fuera... Madre mía lo que te va, Pocho, ¿eh? La verdad es que deberíamos de campear, ¿eh? Ahora mismo sí que veo gilipollez el tema de estar haciendo pelotas. Pues sí. Te van unos pocos, ¿eh? Sí, lo veo. No, pero me voy contigo, Pocho. ¿Qué llevas? Un bazooka. ¡Adiós! ¿Qué cojones? Eso lo dijiste, tío, cuando estábamos grabando hace mucho tiempo el... El sniper elite. Hostia, sí. ¿Te acuerdas? Que pillaste una bomba y te pillaste ya veintipico zombies de una... Hostia, qué risa, chaval. No. Vete pa' aquí, infernal. No, no, que yo aquí estoy perfecto. Oye, tú como un isidio, ¿no? ¿Algo? Sí. Ya, pero si te vienes aquí, ¿vendrán todos hacia aquí? O sea, estamos dividiendo los... Tres ronda y ronda me voy, ahora no. Vale. Bueno, por lo menos el mapa sabemos que nos lo vamos a pasar. Y eso motiva. ¡A la jamba! Tú, saca el lanzacohetes ese. Espera, espera. Quiero ver la nación. No hace una mierda de daño, ¿eh? Ya, los tuy, ¿eh? Pero sin la frase no es nada, tío. No, hombre. Vale, esa la pones tú ahora. Vale, va. Venga, tres, dos, uno, ya. ¡A la jamba! ¿Qué cojones os pasa, tío? Hostia, puta. Mira, la partida. Se muere, déjalo, déjalo. Ya verás cómo se muere. Ha palmado, no. Si no me ha dado los puntos. No me ha dado tiempo. Infer, no queda. Vente pa' aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que le tiro un proyectil. ¿Qué te estás comprando, Infer? No he mejorado la de esto. ¿La BPSH? Sí. Llevalo con un camuflaje guapo, ¿eh? No, el de Black Ops normal. Oye, ¿el tiro doble qué costaba? ¿Dos mil? Voy a comprarla ahora. Hola, jamba. Hola. No sé si te da tiempo, ¿eh? Güey. Me huelo, me huelo. Vete pa' aquí, Infer, también. Voy. ¿Qué me hago? ¿Los puntos yo, que llevo siete mil? Déjame pillar una, Infer. Hostia, chuchos. Hostia, pues sí que me va a dar tiempo a pillar la... El tiro doble. ¿Vamos pa' allá, no? ¿O qué? Bueno, nos quedamos aquí. Podéis cruzar. Ya los dos a la vez. ¿Qué pollos? ¡Oh! Infer saltando por encima del perro. Sí, sí. De hecho, hay una pirueta. Hostia. ¡Jamba la jamba! Tú, qué guapo el sonido. Sí, sí, suena que te cagas, ¿eh? O sea... Vale, ¿y por qué los zombies se mueren y los perros no? Porque suelen muy rápido. Ah, bueno. Puede ser. Porque no tendría sentido que se murieran los perros. ¡Adiós! Madre mía, tío. Que le he metido una piña de muy cerca y me ha hecho mucho daño. Me he olvidado totalmente de que es de impacto directo, tío. ¡Vamos! ¡Piña! 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 ¡Coño, que me mato! ¡A la jamba, a la jamba! ¡Vamos! Juntos. A casa, pues. De todos modos, cuando venga la de esto de zombies, si me dejáis que mate un poco más que vosotros... O sea, no os pido que no matéis. Pero si podéis matar a alguno menos, lo pasemos cuanto antes, molaría. Tampoco hay mucho más que mirar en el mapa. ¿Este es el último o no? No, el Infer tiene uno por ahí. Va por el tirador. Buenas. Munición, la pillo. ¡Vamos! ¡A la jamba, a la jama! Esto por ahí... Es que yo me he mejorado la AK, pero no trae camuflaje. O sea, viene algo raro. ¿No lleva camuflaje? O sea, está lleno de Betis. O sea, lleva el mismo... Tú llevas como... Verde, hace raro. Verde blanquecino donde lo pilla, ¿no? Sí. Hostia, poche. No sé si te va a dar tiempo a volver, ¿eh? Esto lo arreglo. A tiempo, ya, a tiempo, ya, a tiempo. Ah, pero si lleva un mono el cabrón. Lleva monos el guarro. Va a ser la mejor piña de mi historia. No. Oye, este está flacado de Betis, ¿eh? Aquí dentro. Sí, sí, he entrado y he visto LOL. Pero que la vez estás tirando tú. Claro, porque se ha tirado 50 rondas metiendo ahí Betis. Si pasa algo, entra muy rápido para adentro. Puto poche. Vamos. Vamos. En un momento te los haces, ¿eh? En un momento. Hombre, en un momento. Estáis reventando casi más que yo, pero sí. Es el poche con el lanzacuete. No, no, esto no mata, ¿eh? Sí, uno de mil ya. Hace que... Es que el respawn es muy lento, de todos modos, ¿no? Sí. Pero es muy lento en todo el mapa. Ola, pero si mata más la PPSH sin mejorar que la AK mejorada, tío. Es un canteo de arma, lo siento, pero es que esto está desproporcionado totalmente, tío. La AK lo que tiene es que impara muy rápido. Pero tiene pocas balas. Oye, pues el mapa sencillo, ¿no? A pesar de la mierda esa de que si te sales te mata. Es que aún no hemos investigado todo el mapa, ¿no? Sí, sí, sí. Está todo ya... Sí. Dentro de la casa nos faltan las dos puertas esas que te he dicho, donde está el final del mapa. Aquí no deja ver nada más. Yo hubo 11.000. Eh, por dos. Vale, voy. 13.000. Métela ahí. Te tiro un mono. Vamos. Coño, ¿por qué te pasa a ti, clipollas? Dale, dale. No, no van a quedar suficientes, tío. O igual sí. 17.000. No, tío. Vienen, vienen más. ¡Corred! Hijos de puta. ¡Espara, espera, espera! Con el cabún. A ver. No lo cojas, no lo cojas. Joder, que viene un montón ya por el final. Todavía atento. 19.000. Necesito 19.600. Mata a todos estos. Vamos. No lo pilles, al cabo. Mata a estos. Hombre, podemos pillar la... Ah, bueno, no. Es decir, pillamos la carretilla esa. Vale, ya está. Los tenemos. ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia! ¡Vime, dime! Uf, si lo vamos a acabar así la partida, tío, habría sido muy asquerosa, eh. Hostia, esta piña. Vamos, vamos. Tirámonos, pocho. ¡Corred! Vamos. No, todavía no. Está pasando. Es por arriba. Tira por arriba, corre. Y luego más por arriba. Por aquí. ¿Más por aquí? Sí. Es aquí. Cuando me llegáis los pago. Venga. Es que me da lastimilla, tío. Me da lastimilla, tío. Él es increíble, tío. Putos amos que somos. No hemos muerto ninguna vez. Hostia. No, ninguna, ninguna vez el custom map perfecto, tío. No me lo creo. No me lo creo. Gente, reventad el like. No olvidéis que poche vais a tener el canal en la descripción, así que un poquito de apoyo a Bastard de puta madre. Le di Infer también, pero bueno, Inferiat tiene bastante apoyo por ahí. ¿Qué más queréis decir? Que nos pongan custom map, ¿no? Sí, alguno que saquen nuevo, alguno guapo. Ponernos ahí un puto cojón de custom maps que no hayamos jugado o cualquiera que salga nuevo, cualquier historia nos va a venir bien. Y nada más, apoyar los vídeos, los custom y todo esto y como siempre, pues nos vemos mañana con el siguiente. Un saludito. Adiós. Adiós, putas. Adiós. Hasta luego. Que zozos que soy. Hasta luego, cibernautas. Venga, chao.